Es una propuesta, un nuevo concepto para la ciudad. Conte abarca una idea nueva con la variedad de locales principalmente y segundo por su estructura. Hablamos de esto, ¿no? La variedad de locales que tienen las propuestas para los santiagueños, para los turistas. Sí, sí. La variedad de locales es amplia. Tenemos principalmente el lugar que estamos, un patio de comida con 10 variedades desde todos los gustos. Podrás ver atrás desde milanesas, sushi, hamburguesas y demás. Bueno, del sector, de la ala comercial diríamos. Tengo 40 locales comerciales con diferentes ofertas también en las cuales vos podés encontrar vivero, que recién hablábamos, pinturería, locales de ropa femenino, masculino, casas de decoración. Ahora estamos trabajando con un gimnasio también que se acaba de incorporar. Y bueno, muchos más. Y después lo vamos promocionando por las redes, lo vas a ver con exactitud, digamos, qué es lo que tenemos. Bien. El espacio para los chicos también, que es muy importante, está presente. Sí, sí. También aquí en el patio de comidas contamos con la marca de Cruces y Juegos, que es un atractivo para los papás principalmente, venir a comer en un lugar en el cual puedan dejar a sus niños entretenidos. Así que el espacio es amplio y confortable sobre todo. Y además, bueno, también en este lugar, en el patio de comidas, por ejemplo, tienen el aire acondicionado para que la gente pueda venir en épocas de calor también, sobre todo. Sí, sí, sí. El patio de comidas está muy bien climatizado, te diría. La capacidad también es bastante amplia, en lo cual se puede comer tranquilo y fresco en Santiago. ¿Cuáles son los horarios de atención de los distintos comercios, los locales? Bueno, los locales comerciales abren a las 10 de la mañana de corridos tras 22 horas. El patio de comidas maneja un horario diferenciado, abriendo a las 8 de la mañana las cafeterías de corrido. Luego a las 10 abren los locales gastronómicos de platos hasta la 1 de la mañana, todos los días de corrido. También, bueno, es un lindo lugar, un lindo espacio en donde la gente puede venir, estacionar su moto, su auto, llegarse en distintas líneas de colectivos. Sí, sí, tal cual. Hay medios de movilidad con los colectivos. También las playas de estacionamiento es amplia. Eso es un dato importante de que contamos con capacidad para más de 200 vehículos. Son tres playas por ahí la gente ingresa y ve el frente, pero al sector lateral del shopping tenemos la playa más amplia, en la cual está techada y cubierta para días de calor o lluvia. Además es una propuesta distinta, diferente con los contenedores, que digo, también esto es un atractivo. También, también es un atractivo innovador, diría, por la propuesta diferente al hacer su estructura sustentable y reciclable de containers. Gracias por ver el video.